¡Hola chicos! Hoy aprenderemos juntos otra temática importante del lenguaje. Conectores de tiempo. Si vemos en la siguiente imagen, podemos observar que hay bastantes conectores de los cuales ustedes pueden ver, esto me ayuda a conectarme con mayor voz, pueden ver diferentes, estoy conectándome con el audífono, ¿no? Y también acá podemos ver, hay un conector de electricidad, ¿no? ¿Pero qué serán los conectores? ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras o expresiones que usamos para enlazar ideas. Son conectores textuales. Y hoy específicamente vamos a estudiar los conectores de tiempo. Entonces, ¿qué son los conectores de tiempo? Se utilizan para ordenar cronológicamente los hechos para brindar al lector mayor claridad sobre un acontecimiento a lo largo del tiempo. Ejemplo, salimos tarde, pero llegamos antes de que empiece la película. Hay un tiempo en esta oración, ¿no? Antes, tarde... Entonces, esto, este conector me está dando la pauta de que transcurrió el tiempo. ¿Sí? De manera cronológica. Tipos de conectores. Lo uno, vamos a estudiar los conectores de posterioridad. Estos conectores se expresan, por ejemplo, inmediatamente. Luego, después, al final, finalmente. Ejemplo, agregas el chocolate y finalmente lo pones a enfriar. ¿Se acuerdan cuando abrazamos la receta? Dos. Conectores de anterioridad. Los conectores de anterioridad expresan un antes. Anterioridad. El día anterior. Ayer. Esta noche. Esta. Esta mañana. Anoche. Esta noche. Etcétera. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Antes de cada partido, los futbolistas se acomodan bien las rodilleras. Anterioridad. Antes. Esto es un conector y está permitiendo marcar que hubo un transcurso de un tiempo, pero era antes, ¿no? De que suceda algo. Bien, prosigamos. Tres conectores de simultaneidad. Estos conectores expresan al mismo tiempo, por ejemplo, al mismo tiempo, mientras tanto, en ese mismo momento, me lavo las manos y al mismo tiempo, me lavo las manos y al mismo tiempo, estoy haciendo dos acciones, lavarme las manos y al mismo tiempo, evito desperdiciar el agua. Este conector textual. Este conector textual está permitiendo unir dos acciones, por eso se llama conector de simultaneidad, que se hace simultáneamente, al mismo tiempo, que se hacen dos cosas, dos acciones. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de conectores. Por ejemplo, esta tarde, previamente, antes, hasta que, simultáneamente. A continuación, durante, más tarde, actualmente, érase una vez, mientras, y veamos los otros. Ahora, finalmente, mucho tiempo, antes, al mismo tiempo, hace mucho, posteriormente. Veamos ahora. Cuando, inicialmente, tiempo, antes, después, más adelante. Bien, veamos más ejemplos aún. Existen diferentes tipos de conectores que dan sentido a la relación. Por ejemplo, hay de orden, de causa, de consecuencia, de finalidad, etcétera, ¿no? Pero, el que estamos estudiando es de tiempo. Podemos ver estos conectores de tiempo en la receta que lo habíamos visto. Primero, se colocan las frutas. Hay un tiempo. Después, hay un transcurso de tiempo, se agrega el yogur. Por último, este es el conector, se le rocea la leche. Entonces, acá también hay otro transcurso del tiempo. Y los podemos identificar como conectores. Recuerden, niños, ahí hemos estudiado hoy los conectores. Los tipos de conectores de tiempo son de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, ¿sí? Vamos a ver un resumen en este gráfico. Estamos viendo un resumen de los conectores temporales o de tiempo. También se les conoce, ¿no? Temporales, decimos. Igual a tiempo, ¿ya? Entonces, los conectores de tiempo muestran una narración, el avance del tiempo en la oración, en el texto, ¿sí? Prosigamos. Ahí están más ejemplos. Al comienzo, al principio, ayer, hoy, etc. ¿Ya? Gracias. Espero que les haya gustado. Recuerden tomar apuntes. Gracias por su atención.